Y finalizamos en Estados Unidos, pues el pasado martes el presidente Barack Obama tuvo una entrevista con Bing Smith, el editor del popular sitio de noticias y entretenimiento BuzzFeed, en la cual habló sobre diversos temas en la agenda del mandatario. Sin embargo, tras la entrevista, Obama y Smith decidieron grabar un divertido spot promocional para el sitio, en el que se muestran las cosas que todo el mundo hace, pero no habla de ellas, el cual fue publicado este jueves en la cuenta de Facebook de BuzzFeed y ya se ha viralizado de inmediato. Más allá de las divertidas situaciones que ocurren en el video, el verdadero objetivo del spot es invitar a la gente a integrarse al plan de seguridad que ofrece el gobierno de Barack Obama, pues el periodo de inscripción está próximo a cerrar. Esta es una muy buena propuesta.